Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los le diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 10 de enero estamos celebrando el cumpleaños de Lady Esta será la de esta parte de tu mamá, tus hermanos y tu hija Celebra la Junta de Tu Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! 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 No se ores a nadie, señorito, que a mí no cae Ay, 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 canto y no eres porque cantando se alegran, señorito lindo, los corazones Ay, 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 ay Bueno, buenas noches para todos los presentes, ¿dónde está Lady? ¿Dónde? Lady, feliz cumpleaños, que cumplan muchos más, no sé si de pronto nos podemos ubicar en esta partecita o dónde podemos, ¿ahí estamos bien? eso, eso y nosotros nacemos acá, muchas gracias en la traita, Lady, feliz cumpleaños de parte de tu mamá de tus hermanos e hija, con mucho cariño y traen música en vivo, venimos a deleitarte con bonitas canciones porque te las mereces, así que ese aplauso bien fuerte para ella, porque también se lo mereces eso happy birthday to you happy birthday to you happy birthday para Lady happy birthday to you que nos cumplan feliz te decíamos a ti que nos sigas cumpliendo hasta el año si en fin hoy es un bonito día te lo vengo a celebrar con toda tu familia te venimos a cantar que se prende la fiesta yo te quiero ver feliz y que Dios te bendiga y los cumlas muy feliz y que Dios te bendiga y los cumlas muy feliz y vamos a cantar y vamos a reír porque esta es tu fiesta que Dios te bendiga y los cumlas feliz y vamos a cantar y vamos a reír porque esta es tu fiesta que Dios te bendiga y los cumlas feliz bueno y arriba el ritmo porque tan triste vamos a donar una canción que la canción de la mañana vamos a cantar con emoción de tu cumpleaños vamos a decirle con amor que te felicitamos y que sigas cumpliendo muchos más que la Virgen te tiene que cuidar que de mi parte nada en la vida me faltará arriba las panitas o arriba la reba y que nos cumpla se vive infeliz seamos dados en esta reunión y que nos cumpla se vive infeliz seamos dados en esta reunión los familiares llegamos a ti y de la gran bendición bendición de papá bendición de papá bendición de papá bendición de papá mil felicitaciones que cumplan muchos más que la Virgen te cuide que te cuide bastante porque ya de mi parte también te cuidaré mil felicitaciones que cumplan muchos más eso que cumplan muchos más lady que viene muchachos eso bueno y seguimos en canciones de parque a tus hermanos como chaval y cariño eso es tu eres mi hermana del alma mi mentira amiga en todo camino y por y nada estás siempre conmigo y aunque eres mujer aún tienes que eres mi hermana aquella que me da su amistez y respeto y cariño recuerdo recuerdo que juntos pasamos los momentos y tu nunca me ha sido feliz y cuándo es un corazón una casa de cuáritas abiertas no 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 separan sus cuidados, venden sus manos en las distancias. Hace unos años juveniles, los huevos, los amigos, el colegio, el almuerzo de Chile, sus perfiles. Y me hizo el corazón cuando me llaman a un sueño. Y me hizo el corazón cuando me llaman a un sueño. Y me hizo el corazón cuando me llaman a un sueño. Un hombre a una mujer, un héroe de su fe, la esperanza. Los huevos de unión, y que Dios bendijo. Le le levantó el corazón con su presencia. Hay que enseñar más. Si no a los hijos, se logra la nación de la existencia De los padres de precios y de celos Para que no les falle nunca nada Para que cuando crezca, lleguen lejos Y puedan alcanzar su felicidad de la heredad Amén como Dios se va, no lo puedo sin decir adiós No es mío de la soledad, para que no se pasen les parecen Por mí yo te pido, como le pido a Dios Si no igual a veces que estás conmigo Muchas gracias Un poquito más pegado Más pegadito, más arribita Gracias madre por estos detalles, hermanos Yo sé que todo esto es disfrutante de ustedes Muchas gracias, hija Por estos detalles tan lindos que tú Bueno, ahora la hija te pide unas palabritas a la mamita La mamita La mamita que le pide unas palabritas a la hija ¿Se vacía? ¿Se vacía? ¿Se vacía? ¿Se vacía? ¿Vas a pasar? Sí, hija de estos cumpleaños para que tenga recuerdos de sus hermanos De todos, su familia y que la pase bien Bueno, y seguimos de canciones para ti Con esta canción bien bonita Te lo pido, por favor El hermano mayor Ahorita, ahorita 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 Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser mi buena es tu virtud Todo lo que puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida De mi vida De la dos Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Y me regalan este aplauso Ahorita para leer Que me dices Señor Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser mi buen asunto y tú, ¿cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy Tú eres de inmenso, solamente en mi vida Ahorita en mi vida, en la doy Pero no te dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido, por favor Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Yo te lo pido, por favor Fuerte ese aplauso bonito para la ley de su señor que se oye Yo tengo la mejor madre del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me mienta Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y es mi escuro Y si me equivoco, ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Y arriba esa histeria bien fuerte para Lady Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Eso, gratis, bonita, me lo diga Lady Bueno, y para que la de mis ilusiones Es para que me la saquen a bien Y abre la salmita Cha, cha, cha La hija me la puede sacar a la verdad Soy una hermosa Señora de mis canciones Me nuestro Soy una hermosa Te lloré, tu nombre escapacito No tengo tres cosas Y traje el mundo de los brazos Y me alegra el bien feliz Soy una hermosa Porque nadie perdorbe tu marca Podremos que la hora de tu frente Con que el oro y las frutas del mar Por eso ha hecho un disco ¡Eso dice! Mirar tus lindos ojos, mirar tus lindas formas, yo le digo ¡Ay! Lady El saber que no me quieres y el mirar que me desprecen Yo le digo ¡Ay! ¡Sue higuita! ¡Sue higuita! ¡Eso! Mi Lady, mi Lady, mi Lady Es el nombre que yo llevo Bueno Lady, a continuación te voy a estar aprendiendo los siguientes pasos Porque ahorita vas a bailar con nosotros Así que Lady Muy pendiente Y arriba, arriba los que no van a bailar arriba Ta, 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 yakuza, yakuza Sa, 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 yakuza, yakuza Un, dos, tres, mariachi, primera clase ¡Ey! ¡Oh! Un, dos, tres, mariachi, primera clase Que baile el perro Que lo baile helado Que lo baile bajado Que lo baile empujado, 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 empujado Que lo baile el perro Que lo baile helado Que lo baile al helado Que lo baile empujado, 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 empujado ¡Eso! Ahora sí Lady, vas a bailar con algún chico Con el que tú quieras Escoge un muchacho Su merced también Su merced también escoge un muchacho Coja el que quieran Coja el que quieran Agárralo de la cintura por detrás De la cintura por detrás Agárralo de la cintura por detrás Bueno, ¿alguien va a bailar o me quedo solo? ¡Eso! ¡Eso! Muy bien, señores Y arriba las pelnicas son los Sa, sa, sa Yakuza Yakuza Sa, sa Yakuza Yakuza 1, 2, 3, 4 ¡Echo! Ahora vamos a comer de posiciones De frente De frente Muy bien Arriba la histeria para ella Eso, espero que se escuche Con fuerza, con ánimo Y nos vimos Un, dos, tres El baile del perro El baile de canto El baile de canto El baile de canto El baile del perro El baile del perro El baile de canto El baile de canto El baile de canto El baile de canto Que mis días y en mi noche Me torno y me despierto Que mis sueños se contemplen De dignos Muchas gracias por hablar con los mariachis Un aplauso para ellas Bien fuerte Eso, falta la poker A ver, dice Ay, lady 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 De parte del perro Me recuerda esta ahorita pasión De parte de tu mamita Hermanos e hija Con mucho cariño Y bueno, nos pedimos con una última canción Que tú quieras escuchar De pronto que tengas en mente Tenemos mujeres divinas Vicente Fernández Veinte años menos Vitalismar Ana Gabriela Hermoso cariño Hermoso cariño La mujer Versos a mi madre Versos a mi madre Esa es Con esta bonita canción Nos despedimos La pausa Mi madre Su fue Mata hermosa cabellera Y de la flor de la vida Un gesto de perro Cuando yo en la ausencia Regreso Ella me espera Me besa como un niño Me besa con pasión Mi madre es pequeñita Igual es que una violeta O dulce sensual Ella en tener a Dios Es dueña de mis sueños Y aunque no soy moeta Los besos a mi madre Me los inspiramos Qué linda que es mi madre Qué suerte es tener Y me querido su alberlo Feliz en el hogar Ya es pidiéndonos Pero que se escuche Esa fuerte histeria Para Lesslie Y para la mamita Eso que se oiga Mi madre es una rosa De pétalos ajados Que guarda su perfume Muy junto al corazón Viviendo nuestra angustia No sé Lo que ha adorado Por eso al mencionarla Me embargo de vos Mi madre es como un cron De mágica paleta Con cierto olor Ternura De todo y en su voz Es dueña de mis sueños Y aunque no soy poeta Los besos a mi madre Me los inspira Dios Qué linda que es mi madre Que suerte es tener Y le gritos a mi madre Feliz en el hogar Eso Que sigan muy felices En el hogar Bendiciones para todos Buena noche Feliz año Así se despide Su maestro y juvenil Primera clase Y el aplauso Y se lo merece Muchas gracias Salud Dale lo merece Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional Del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio Del mariachi Y video digital En formato Full H